Así luce hoy la cuadra 21 de la avenida Antonio Raimondi en el límite del cercado con La Victoria. El último viernes, vecinos de la zona denunciaron a través de RPP Noticias que los cachineros desalojados de la cuadra 20 se habían instalado. Hoy día se va a instalar un servicio y mañana esto va a estar con un servicio y con cintas de seguridad para que esto no sirva como cochera. Algunos de los comerciantes sostienen que no tienen dónde ir y que su estadía será temporal. Somos entre varias personas papacito, nos ha desalojado de allá de 500 o no y ahora hoy día papá lo vamos a deshacer. ¿Por qué ha tomado la vía pública? Papá, escúchate papito, ya he ido a conseguir depósito, ellos también ya están haciendo llevar, somos varios papitos.